¡Buenas de mariachi juvenil de Colombia! 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 Lamenta el amigo, que en todo camino y jornada está siempre contigo, aunque eres un hombre aún tienes alma de niño, aquel que me da su amistad, su respeto y cariño, recuerdo que juntos pasamos muy duros juntos. Y tú no cambiaste por fuentes que fuera, lo siento, es tu corazón una casa de puertas abiertas, tú eres realmente más cierto de horas y sueltas, pero quiero escuchar ese aplauso para ellos con un abrazo. Todo eso que te digo, pero suelo así sentir que eres un gran amigo, no necesito ni decir, todo eso que te digo, pero suelo así sentir que eres un gran amigo. A ver el aplauso, bueno, esa canción que viene es para que por favor alguien me lo saque a bailar, a ver, necesitamos una dama y un caballero que lo saque a bailar, a ver, a ver, a ver. Una copia de champán te venimos a brindar, tus amigos y parientes. Hoy cumples un año más, te venimos a brindar, tus amigos y parientes. Y todos vamos a hacer nuestras compás, gritaremos contigo esta noche, por los años que vas a cumplir, cuando está practicando las doce. Celebremos señores famosos, es un día de placer tan dichoso, que en tu santo te encuentres gustoso, y tranquilo tu piel de corazón. ¡Viva, vive, vive feliz en el mundo, sin que nadie me duro de tu mente, devolveremos un flambe en tu frente, con las coches y perlas del mar! ¡Viva, vive feliz en el mundo, sin que nadie me duro de tu mente, con las coches y perlas del mar! ¡Viva, vive feliz en el mundo, sin que nadie me duro de tu mente, con las coches y perlas del mar! ¡Viva, vive feliz en el mundo, sin que nadie me duro de tu mente, con las coches y perlas del mar! ¡Viva, vive feliz en el mundo, sin que nadie me duro de tu mente! ¡Viva, vive feliz en el mundo, sin que nadie me duro de tu mente, con las coches y perlas del mar! ¡Viva, vive feliz en el mundo, sin que nadie me duro de tu mente, con las coches y perlas del mar! Yo soy tu sangre, mi viejo, soy tu silencio en tu tiempo. Él tiene los ojos buenos y una figura cruzada. La danza le vino encima, sin carnaval ni compensa. Viejo, mi querido viejo, ahora ya caminas lento, como perdonando el tiempo. Yo soy tu sangre, mi viejo, soy tu silencio en tu tiempo. Yo soy tu sangre, mi viejo. Fuente el aplauso, sí, señor. Seguimos en Canciones Bonitas, vamos con este próximo tema que va para nuestra homenajeada. Pero antes de cantarle este próximo tema, Rosa, vamos con unas palabritas. Yo quiero que nos regalen unas palabritas a todos los presentes por ese lindo detalle de parte de su familia. No quieren hablar. Bueno, algún familiar que quiera dedicarle algunas palabras. Pero uno por uno, por favor. Nadie. Buenas noches a todos. Me siento muy agradecido por estar hoy aquí con toda mi familia, con mi mamá, con todos. Espero que hasta momento estaremos pasando bien. Y vamos a seguirla bien hasta las 6 de la mañana. Muy agradecido. Un aplauso para mi hermana, mi hermano y mi madre. Para todas mis familias. Muchas gracias. Gracias, padre. Gracias, padre. Bueno, seguimos en Bonitas Canciones. Este próximo tema va para Rosa. Rosa, Rosa, la maravilla. Pásale a reglas el nombre de esta canción para ti, Rosa. Así que quiero que les regalen un fuerte aplauso. Cuando la gente pregunta si a quién le dedico mis tierras canciones. Yo les contesto que a aquella que dulce mi vida con bellas acciones. A la que buenas o malas me brinda cariño, suprime y eterno. A la que vela conmigo, cuidando la cuna del pequeño enfermo. Para la bella señora, que todas las tardes me espera amorosa. Para la fiel compañera, que quiso el destino que fuera mi esposa. Para la reina de reinas, que está por encima de todas las cosas. Para la madre de la barra, que no cambiaría por mil mariposas. Como dice, paso a la reina, señora escalante. Fiernas, doncellas y fieles amantes. En este momento inclinen la frente. Porque doña Rosa se encuentra presente. ¡Fuerte un aplauso! ¡Fuerte un aplauso! Para la bella señora, que todas las tardes me espera amorosa. ¡Fuerte un aplauso! Para la fiel compañera, que quiso el destino que fuera mi esposa. Para la reina de reinas, que va por encima de todas las cosas. Para la fiel compañera, que no cambiaría por mil mariposas. ¡Fuerte un aplauso! ¡Fuerte un aplauso! Fuerte el aplauso, sí señor Se nos pone la cosa buena acá Porque así suena el show del mariachi para todos ustedes Así que los quiero animaditos con las palmitas arriba Bailando, gozando, disfrutando Que se escuche bonito muchachos Y esas palmitas arriba Palma, palma, palma Al mirar tus lindos ojos, al mirar tus lindas formas Yo te digo Ay, Chabela Eso Y al mirar que no me quieres Y al saber que me desprecias Todos dicen Ay, Chabela Pero ahorita Ay, Chabela, Chabela, Chabela Es el nombre que yo llego Bueno, no tomamos mucha atención Porque antes sobre el zapateo Mexicano, el mariachi, el juvenil de Colombia Y dice Madre chico, el juvenil de Colombia Eh, ay, Madre chico, el juvenil de Colombia El baile del perro Quiero ver el helado 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 El baile del perro Quiero ver el helado 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 Se pone la cosa buena acá Porque yo necesito Que cuatro damas Cinco damas me acompañen Y formen parte del chuveca por acá Porque aquí Rosa Va a bailar Con Efraín Acompáñen ahí Efraín Pero sigue apartando gente Sigue apartando mujeres Venga usted por acá Acompáñenme a ellos Venga por acá Una Dos Tres Cuatro Ellas se vinieron acompañadas Listo Bueno Caballeros Cada una de ustedes Amas Más por acá Va a escoger un músico ¿Listo? El que usted más le guste Aproveche que eso está pago Cójalo de la cintura No lo vayan a soltar Pero rapidito Porque le dejan el más feo Venga 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 Acompáñenme Agárrenme ahí de la cintura Acompáñenme Amigo del alihuelo Ustedes se vienen por aquí Con el guitarrón Ustedes se acompañan A mis dos amigos acá Efraín y Rosa Se vienen por aquí conmigo Y usted me acompaña Amigo Véngase por acá Me sigue en la pista Y ya que estemos listos Damos la señal Y decimos Un, dos, tres, cuatro El premio a la fiesta Esta noche voy a perder Traiga la maicena Y porque voy a la serrucha Serrucha, serrucha Esta noche voy a serrucha Serrucha, serrucha Porque soy el que la cloba Cloba, 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 cloba Cloba, 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 cloba Yo soy su carpintero Ahí mamá, ahí mamá Yo soy su carpintero Ahí mamá, ahí mamá Damos una vuelta Rápidamente se hace Rápidamente se hace al lado El mariachi Porque ahora vamos a repetir El zapateo ¿Listo? Vamos a ver el zapateo mexicano Y decimos Y en mis días y en mis noches Cuando duermo y me despierto Y en mis sueños se contemplo Y te digo Hey, hey Y en mis días y en mis noches Cuando duermo y me despierto Y en mis sueños se contemplo Y te digo Hey, hey Y ahora sí decimos Todos a una sola voz Y que se escuche bonito Por favor Ay Y que se escuche bonito Y que se escuche bonito ¡Fuerte el aplauso! Damas, gracias por formar parte del show Y el mariachi Bueno No puedes pedirse el mariachi Sin compartir una canción de ña No, ¿verdad? Pero si no la piden No la echamos Otra 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 Torta 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 Pal mariachi Bueno Rosa Efraín ¿Qué canción les gustaría escuchar? Esa no la tenemos A ver, pues Tenemos por aquí Vicente Fernández Mujeres Ruinas La mesa del rincón También son chévere El camino de la vida La mesa del rincón ¿Pero se la saben o no se la saben? Bueno, yo veré Yo veré que la canté conmigo Que se escuche bonito, muchachos Y todos con las ornitas arriba ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Allá en la mesa del rincón Les pido por favor Me lleven la botella Quiero estar solo Allí con mi dolor No quiero que alguien diga Que le he llorado a ella Hazle, quisiera que le cuente Que no sufro Que le he hecho un gran favor Su adiós Seguro está en que se marcha Pensando que la quiero Yo fui un campeón en el amor Y ahora que perdí No debes saber ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? En los sabores hay de rojas Por eso entre las copas Me vine a la jugada Y en la mesa del rincón Que lleven la botella Que no verán llorar Que no verán llorar Yo no he perdido la esperanza Yo no he perdido la esperanza De que un día tú me quieras Y algún día me cargas Tarde o temprano serás Tarde o temprano serás mío Yo no seré tu nuevo día Ni lo tengo que lograr ¿Qué cosa más? Que ya te lo advertí Que no te lanzarás Pues que ya te quiero más Pues que no me gusta Desde hace tiempo Mucho tiempo atrás A ver, ¿cómo dice? Me gustas mucho Me gustas mucho tú Tarde o temprano serás tuya Mío tú serás Me gustas mucho Me gustas mucho tú Tarde o temprano serás tuya Mío tú serás A ver, aplauso, bañito Lo quiero escuchar, señores Bueno, y felicitaciones A nuestros homenageados Que están muchos años más Para todos Una feliz noche ya Una feliz mañana Y bueno, que siga la fiesta Muchas gracias Bueno, antes de irnos Queremos entregarles Este detallito No sé, hay hora que lo compartan Entre los dos De a ratos, de a días No sé Bueno, muchas gracias Por la invitación Somos el Mariachi Juvenil de Colombia Estuvo más Ay, más